de cero ¿Con qué derecho te llevas a mi mujer? De hecho que me da ser el hombre que la cuida No, no, su hombre soy yo Ay, lo que tú eres es un cobarde ¡Andale! ¡Fuera de la pistola! ¡Andale! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué hermano se está agarrando trasgados! ¡Jefa! ¡Jefa, apúrate! ¿No hay estirita atado? Sí, pero pues no entendí lo que dijo ¡Jefa! No, no, pues yo también voy ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ya! ¡Déjenme que hagas estos animales! ¡Dale su carnal! ¡Dale con todo! ¡Dale, dale! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Cállense, por favor! ¡Maestra, mi señor! ¡Ya, por favor! ¡Alecán, no te jodas! ¡Por favor! ¡Sus imbécil! ¡Alecán, no, ya, por favor! ¡El maestro no tiene la culpa! Yo fui la que le pedí que me acompañara Sí, acepto para estar contigo No soy idiota, María ¡Qué poco conoces a María! ¡Te conozco a ti! ¡Sé tus intenciones con ella! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Por favor! ¡Despárenlo! ¡Por favor, por favor! ¡Que se me la poneses! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Alecá! 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 ¡Ya, Cristóbal! ¡Ya! ¡Tú eres un hombre de razón! ¡No caigas en sus provocaciones! ¡Mejor se larga de aquí! ¡O llamo a la policía! ¡Alecá! Por favor, es mi culpa. Alejandro, te lo ruego. Ya cálmate. Vamos. Hijo de Cristóbal, por favor, cálmate. Vamos a cuérdate de los culpes, hijo. Ándale, vamos, vamos. Tranquilízate. Ahuecando que aquí no pasó nada. No. Es mejor no dejar la pensión. No vaya a regresar ese tipo a provocar a Cristóbal. Gracias.